Asasins Creed Syndicate El Jarabe Si, lo sorprendimos en una Exhibición de autopsia Supongo que Su último pensamiento antes de morir Y de que le atravesáramos el cuello Con nuestras cuchillas ocultas Habrá sido algo como WTF, 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 WTF Algo así Bien, solo baja Jacob Muchas gracias por demorarte dos horas en bajar Ya, vamos A ver, que pasó La señorita de la lámpara Te pareces a Merlina de los Locos Adams Realmente, no sé quién eres Evie visita a Lambert Después de que Jacob asesine al Dr. Eliotson Ok, bueno, ya vamos allá Y así nos transformamos En Evie, supongo O directamente nos desvanecemos Así es, nos desvanecemos de la nada El tiempo pasa en Londres Y ya somos el año 2010 Después el 15, después el 20 ¿Cómo me conoces? ¿Quién eres tú? Vengo a ver cómo va todo por Lambert Desde el cierre del manicomio Ah, ok Sí, se conocen mutuamente ¿Qué te traigo ahora? Los niños a mi cargo están enfermando Nuestros bálsamos no les hacen nada He venido a... ¿A? ¿Sabes lo que te encuentras bien? ¿Cómo no? Señorita No, no te encuentras bien ¿Qué tienes? ¿Hay algún doctor aquí? Es un recinto hospitalario Debería haber un doctor Tráigala dentro Un desmayo espontáneo Sí, ha dicho que el bálsamo no curaba a los niños Desde luego que no Tras el asesinato de Eliotson Circulan bálsamos falsos por todo el distrito Uh, entonces... ¿La cura fue peor que la enfermedad? Entonces debería robar los suministros que roban otros Forest Nightingale Un placer Forest Nightingale Debe ser un personaje histórico Pero... Realmente es la primera vez que... Oigo hablar de ella ¿Vieron? Assassin's Creed enseña cosas No es malo Uy, golpeé el micrófono Enseña cosas a la vez que matamos gente Así que no importa Ya tenemos, supongo que es 7 minutos con 53 2 1 0 Para recolectar todo Bueno, por algo me dejaron un carruaje acá Así que vamos inmediatamente Vamos Arre, arre Si, supongo que si me voy por la calle será más rápido que irse por el patio del... La verdad no sé, ya ni sé cómo llamarlo El psiquiátrico, el manicomio, el recinto hospitalario Ya, recinto hospitalario Había gente maniática Ahora atienden enfermos Y... Antes había autopsias Así que... Todo para hacer un recinto hospitalario Ah... Ah, es cierto A Jacob creo que... Esperen, esperen, esperen A ver, tenemos habilidades Había una habilidad que era como para ir más rápido, ¿no? A ver... La colisión inflige menos daño Los carruajes conducidos por ti Ah, eso me gusta Vamos con esto Para poder posteriormente llegar en algún momento a lo del carruaje veloz Subo nivel Bien Nivel 4 Ahora nivel 5 Ya no me engañas juego Nivel 5 ya Y... No me alcanza Ya vamos a guardar para que eventualmente subamos el puntito que falta ahí Vamos Sí, porque realmente me gustaría que esto fuese más rápido Como poner un turbo o algo así No sé Después de todo el caballo es inmortal El caballo soporta todo Miren ¿Vieron? 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 Caballo De la nada choca con el muro y no sigue como si nada Bien, dejémonos acá Oh, hay una atalaya ahí que deberíamos usar Pero... ¿Qué más da? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Bueno, no la puedo matar, no importa Bien, ¿será mi cofre? ¿No? Ah, ya debo robarle a ese sujeto, ya Por supuesto que ella nos va a molestar O tal vez no, a ver, a ver Hola, aquí no está pasando nada Bien Me voy, me largo, adiós, que les vaya bien Aprovechando... Libby, por favor, no te pongas como Jacob a hacer estupideces Aprovechando el carruaje que está acá Nos largamos inmediatamente Ok, tenemos 6 minutos para completar los siguientes objetivos Clara morirá si no llegas al manicomio a tiempo O tal vez... Yo pensé que íbamos a robar un montón de cosas ahora Pero por lo visto lo único que íbamos a robar era esto Y ahora... Vamos a salvar a Clara Porque Clara es lo único que importa Los demás niños salen igual Ok, la verdad no me molesta que los niños sufran Porque, bueno, ustedes saben, son molestosos Son muy molestosos Viene el caballo... ¿Qué caballo? El caballo como se... Arrastra el... ¿What? Bueno, no sé si... Lo habrá... Se alcanzará nota en el video en YouTube Porque ustedes saben YouTube siempre Baja la... Calidad a los videos Eh... Un sujeto como que pasó flotando sentado Y lo atropelle What the fuck No sé que acaba de ocurrir Ya... Jejejeje Ok, adiós Bien, solo quedan 5 minutos 5 segundos Ok Si, es ahora donde... Me recuerdo que no le subió ni un punto útil ahí Ok, vamos a subirle puntos Pero no, hay que mejorar el de los carruajes Esto que no me interesa Bien, no sé cómo le quite la vida tan rápido ahí No me interesa Vamos... Bien, balazo, balazo, balazo Te demoraste mucho morir Balazo para ti Ay, 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 no No, no, debo defenderlo Bien Uy, uy Justo ahí, ok Que nadie lo golpee Por favor, que nadie lo golpee Es más, amigo, deberías correr No, no Llegó otro por detrás No lo ataques Ay, lo van a matar Miren, le queda un HP Y está peleando contra medio mundo Y ahí vino sin ninguna cosa útil ¿No le pueden hacer un medipack o algo? Bien, lo van a matar Lo van a matar en cualquier momento Pero ya, dejen de golpearlo Miren, ahí llegaron los crux Ahí llegaron los crux a ayudar Los inútiles crux de Jacob Llegaron a ayudar Este dúo de hermanos asesinos Es el más inútil que ha podido existir en toda la historia de los asesinos O por el otro lado, tal vez soy yo el que está jugando pésimo Pero no, no, yo soy... no Es culpa del juego No es mía No culpen al jugador Culpen al juego Por favor, que alguien me ayude ¡Ah! Ya, al menos partimos acá Ya, bien Vamos rápido Que no le baje tanto la vida Por favor, que alguien me ayude Eso es todo ¿Dos por uno? Nice, dos por uno Le disparó al... ¿Pie? What? Ok, no importa, no me interesa Solo elimínalo, Vivi, por favor Elivínalo rápidamente Ya, ¿sabes qué? Defienda el sujeto de atrás Porque... Este... El sujeto de un imbécil No se sabe defender solo ¿Bien? Ok, ustedes dos vengan para acá Boticario, boticario ¡Bien! Pero... ¿En serio se lo rogaron? ¿Se quiere darse cuenta? Tenga cuidado, por favor Algunos objetos son frágiles ¿Por qué me lo dice a mí? No se lo dice al tío Que se lo está robando Bien, tenemos tres minutos Intercepta el carro del boticario Menudo, minuto Ya, no debería ser problema No sé por qué estaré como veinte minutos acá Siendo que me canto dos minutos No importa No importa, sigue, sigue Vamos Interceptalo, interceptalo Vamos Ok, ¿le puedo disparar o algo? Vamos Ahí va eso ¿Pero cómo salto? ¿Cómo salto el techo de él? Bien, 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 bien Y... Bájate de mi carro ¿Por qué no lo lanzaste? Lo agraste del cuello Pero lo paraste acá ¿Por qué no lo lanzaste derechamente? Bien, no sé cómo el caballo se mantiene igual Ya, qué más da, qué más da ¿Y bien? ¿Por qué te pones a recargar tu arma? Si no tiene balas Simplemente... ¿Qué? Es lo que acaba de pasar Ustedes lo vieron Fueron testigos Lo vencí Eivi Por alguna extraña razón Se teletransportó bajo el carro Fue atropellada Y murió aplastada por los caballos Hay fuerzas Hay fuerzas Que no podemos comprender En el Londres de esta época Porque... Es la única explicación posible De lo contrario significaría Que Ubisoft hizo un juego buggeado ¿Y cuándo? Ubisoft ha hecho un juego buggeado Eso es como no ¿Cuándo? What the fuck? Ah, ahí tengo que hablar con este sujeto Ya, puedo saltar esto Ya lo vimos Es para la señorita Nightingale Ya lo vimos Ah, ok, al menos una animación corta ¿Te refieres a eso? Ah... ¿Y por qué no me avisa? De que además que algunos objetos son frágiles Hay fantasmas en el carro Fantasmas que te transportan debajo del carruaje Y te atropellan Bien, vamos allá nuevamente Bien, los bugs son divertidos Ya te vimos al sujeto que Salió Sentado flotando Y lo atropellé de la nada Pero cuando los bugs Nos afectan a nosotros directamente Cuando perdemos una misión producto de un bug Ya empiezan a ser algo molestosos Pero de todas formas siguen siendo igual de divertidos Ya, espérale Bueno, miren otro bug extraño No sé que pasó, pero... Como... Saltamos no sé a dónde, pero caí morgué al carro igual No me interesa Ya, se cayó, se cayó Bien, y... Nadie me atropelló Ufff, ni tampoco fui atropellado solo Y por lo visto salimos bastante cerca de acá Eh, hay mucho tiempo Espero que ningún fantasma Espero que el fantasma de J... ... 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 Ha llegado Wallace Con muchos medicamentos Bien, ahora denme dinero Bien, supongo que llegué demasiado tarde Una lástima, la verdad Yo también, la verdad ni siquiera lo comprobé ¿Y eso arregla el problema? Señorita Fra... El juego ni siquiera deja que su personaje termine los diálogos No pienso rendirme, señorita Fra... 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 Ok, al menos completé todos los desafíos Bien Eficacia de medicinas 2 Debería pasar a una tienda a reabastecerme Es muy necesario A ver, ¿tenemos tienda por acá? ¿Aló? ¿Tienda? ¿No? ¿Tienda? De todas formas, ¿dónde está la siguiente misión? Ahí está, extremadamente lejos No, campana infernal Campana infernal, perdón, de Charles Dickens El espécimen de Berlín Vamos acá Me interesa mucho la misión de Dickens Porque nos dan, creo, según los nombres que vi ahí Y teniendo en cuenta la misión anterior de Jack, el saltarín Misiones como relativas a las leyendas urbanas del Londres de esta época Por supuesto, vamos a ir luego Avancemos un poco en la historia Que es un poco lo que hemos avanzado A mi parecer La verdad no sé En una de esas el juego termina en 5 segundos más Y no me voy a dar cuenta Bien, un kilómetro para llegar allá A ver Es cierto que esto no es GTA Y no se botan las cosas Esperen Tengo el punto para poder subir Lo que yo quería subir Perfecto Los carros que conducen por ti aceleran bastante más rápido Eso es bueno Nice Y después, ¿qué viene? Los carros que conducen por ti Infligen más daño o reciben menos No me interesa Esos dos retiros más rápidos Ya Sí Vamos un poco más veloz No es la gran cosa De cualquier manera Siento que perdí 4 puntos Pero Nah Qué mal Un kilómetro Bueno Vamos a pausar Y despausamos Cuando lleguemos Allá Después de todo Nos queda un kilómetro Así que Nos vemos Bien Ya estamos llegando Por fin A este lugar Después de un kilómetro de viaje Que se hizo bastante Oh ¿Qué está pasando acá? Que se hizo bastante tedioso Bueno Hay un solo policía Vigilando Y el resto de la gente Está como si nada Y Ok Jacob se presenta A Pirlo Hathaway La principal competencia De la empresa De Omnibus De Starry Cuyo dueño Es Malcolm Milner ¿Ya? ¿Por qué El policía sacó su Bastón Me iba a golpear De la nada? Ok Nada es mi problema Problema de ellos Así es ¿What? ¿Suficiente? Bueno Ok Yo hubiese aceptado El dinero ¿Una propuesta Que no podrá rechazar? Jacob Fry Jacob Fry Bueno Esta vez Es como permitió Que hablar Entonces supongo Que para lograr Que esta señora Hacienda Habrá que asesinar Alguien ¿Cierto? ¿Ven? La verdad es que eso A eso nos dedicamos Por lo visto Lo es ¿Ya? ¿De la nada salió? ¿Qué? ¿Mataron a alguien? ¿Ese era? Espera No alcancé a leer bien La misión secundaria El desafío Pero era relacionado Con salvar al Conductor del omnibus El cual Apenas salió en pantalla Murió ¿Juego? ¿En serio? ¿Cómo Pretendías Que yo Hiciera eso? Bien ¿Saben qué? No me voy a cuestionar nada Si no me va a doler la cabeza Voy a estar toda la noche Pensando y soñando Porque El juego tiene esta lógica No, no, no Simplemente vamos a jugar y disfrutar Ahí está Estoy disfrutando este juego Especialmente porque hay que matar ahora A un empleado Me subiría a tu carruaje Pero no quiero morir atropellado Estúpidamente Como ya ocurrió antes Vamos, acércate Está muy lejos Para disparar ¡Crap! ¿Para qué le disparó? ¿Por qué Fry? ¿Qué? ¿Qué? Fry disparó Al lado Al tipo Que iba por el lado Ya No importa No importa No importa Nos quedó una bala Y la vamos a aprovechar muy bien Crap Rápido Si me carruaje un poquito Difícil de manovrear La verdad Manovrear Manovrear ¿Cuál es la palabra? Yo no disparé Habrá sido No sé La verdad No tengo la menor idea Que está pasando en este juego Sé que en cualquier momento Me van a matar ¿Sí? Porque Hola ¿Sí? Pueden dispararme Como ustedes quieran O realmente puede que no No lo sé Vamos a ver un enemigo Listo, atropellado Y ahora me están matando otra vez Acabo de atropellar un niño Ahora un hombre pequeño No lo sé Ya Solo quiero terminar esta misión Que está muy horriblemente bugueada He hecho con la policía Sí, creo que la policía me persiguió Porque atropellé a un niño Una lástima Verdaderamente una lástima Será otro niño muerto en Londres En esta época Por cierto A nadie le interesaba Vamos Estamos cerquita No me sigan disparando Miren No tengo nada de vida Literalmente Sengo cero de vida No, por favor Caballero, alíjese El policía ya no dice nada Y llegamos Por favor que se acabe la misión Debe hacerte anónimo Ya soy anónimo Nadie me persigue Soy anónimos Miren Soy anónimos Con un peinado Con un peinado muy particular No sé si eso sea muy buena idea Con todo lo que ha acontecido En el juego Pero no importa Ya debo matarlo Averiguo la forma De destruir los omnibus Ya, no podía simplemente matarlo Ok, vamos allá Bien Aquí están nuestros amigos Los crooks Los reclutaré Ah, no Que los recluto al tiro Que vengan y que hagan lo que quieran Como siempre Al menos sirven de Escudos humanos Bien Vayan a luchar A ganarlo por la vida ¿Por qué yo entré en la pelea? Se están luchando ellos What the fuck Lo están masacrando Ok, ¿Puedo empujar esto? Por supuesto que no Bien, de alguna forma o otra Tendré que eliminarlos a todos Mis crooks están siendo aplastados Brutalmente Ya fueron aplastados Brutalmente Voy a tener que matar Uno por uno A estos sujetos Ahora Increíble Voy a matar al tipo de diversión Que está Exacto Agonizando Realmente necesito unos crooks Acá, ¿cierto? Bien Otro menos Quedan Uno, dos, tres Cuatro, cinco Bien Ahora quedan Otro más Ok, el calvito Que está más herido Vamos con el calvito Vamos, que sirve Algunas de las cosas Que subí en el video anterior O en el video anteriores Para luchar más rápido Bien Creo que hemos visto Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis No cansan Se hayan delante Crap No importa Sigamos, sigamos Vamos No, no, no No me impares Ay, era que yo también tenía Bueno, ahí quedó mi bala Mi única bala La única bala que tenía Bien, ahí Atento, atento Atento para Exacto, para el contraataque No, no necesito Abastecerme Estoy bien así Estoy vagonizando Estoy todo, estoy bien Vamos bien, vamos bien Creo Espero que cuando quede uno No seas el que me destruya Y me entierre con un cuchillo En el cráneo Vamos Bien No, no, no Quiere ver mis entrañas Nadie quiere ver mis entrañas Son feas Vamos Quedando Si lo hacemos Va a ser realmente épico Porque hace cuánto Que estamos así Trambaleando con la vida Uy, uy, uy Vamos Te fuiste a piso Te fuiste a piso Para ti no queda nada más Nada más que ver las entrañas En el piso Pero tuyas ¿Vieron? Extrañas En el piso Uy, eso fue el tren alícnico Ahora puedo empujar esto Una vez por todas Sí, creo que ahora debería curarme Bueno, se curó solo Todo se ve bien Debe suponer que en esta parte Tenía que esconderme De los enemigos Cuando viniesen A ver que estaba moviendo el carro Pero como no hay nadie Porque terminaron todos muertos Puedo empujar sin problema Hacer el carrito hasta el final Ya Y ahora Va a aprender Bien Le puso la mano Y lo encendió Ok, debo correr Debo correr Escapa de la zona ¿Qué zona? La cabezona Uh Crap OMG Rápido Ok, pensé que iba a ser Un poco más amplia La explosión Pero bueno ¿Un acto de terrorismo? Claro, pero En fin ¿Algún acto de agradecimiento? Ahora sí, Jacob Ahora sí Sí Ahí está el conductor fantasma Que apareció en escena Y murió Así que era imposible salvarlo No me importa Continuar Ah, piso Yo también Solo porque sí Y la anciana Uy Ay Qué violento Quería matar a la anciana Pero bueno A ver ¿Qué podemos hacer En estos últimos Minutos de video Ya vamos a Investigación y desarrollo ¿Quién es un buen caballo? Hace al lado caballito Gracias caballito Ya estamos cerca Así que para qué pausar el video ¿Te harto? Hay distancias que están cerca Y están muy cerca Y hay distancias que están cerca Y están muy lejos No entiendo la lógica del mapa Pero bueno O tal vez simplemente Sean mis ojos Que es lo más probable ¿Qué? Los tipos se están moviendo acá Ya ahí Como parto de la misión Pero Como parto de la misión Hola Como parto de la misión Ni siquiera leí la instrucción No importa De hecho ni siquiera sé Por qué tuve que pararme Arriba del carruaje De la señora Supongo Para comenzar la misión Son cosas que Algunas veces Alguien no entiende Señora Vio lo que hice Con la compañía Que al contrario No ande con esas cosas De que Usted me cae bien Tiene suerte Cuatro palabras Que equivalen A una gran suma De dinero Milner espera Que se los entregue Por tren Si logra interceptarlos Y traérmelos Lo haremos sufrir Uh Eventualmente tenemos Un automóvil Nuestro propio Personal De todas formas La señora Quiero robarle la idea Al otro Bueno Bien Donde hay que ir ahora No mata a ningún policía Del convoy Encuentra a Net Shit Ok Si me dejaron un carruaje Cerca Nada Una lástima En serio no hay carruaje cerca En serio debo viajar 190 kilómetros Metros Ahora Si ya Bueno Vengan Vengan los crooks Si Te pasaste la noche No se donde No me importa No me interesa ¿Puedo matar a este niño? No Lástima Una lástima No hay más crooks En serio no hay más crooks Por acá Para poder reclutarlos Y que me aporten algo Que aporten algo en la vida Acá hay un punto verde Tal vez sea un crooks Ven aquí Comen mi bro Comen mi bro ¿Vieron? Eso es lo que tienen que hacer No, no, no Ok Es uno solo Mátenlo Es uno solo Bueno ok Me encargo yo Me encargo yo Que los niños lo vean Para que aprendan Lo dura que es la vida Que si usan pantalosillos rojos Eso les va a pasar ¿Tengo que subir o qué? Súbale Ahí está el convoy ya ¿Y mis crooks me siguen? Crap, crap, crap Creo que esto está saliendo pésimo ¿Van que me largo de acá? ¿Ves? Llévenme Uy, uy, uy Me botaron Realmente me botaron Creo que ese me fue el convoy ¿Puedes subirte a conducir? Gracias Adiós 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 Me largo Dejemos a los crooks ahí luchando Y Bueno No sé por qué vinieron de vuelta Pero no importa Acá ¿Qué pasó? Ah, cierto Me están disparando Ya ¿Y cómo los puedo liberar Sin matar policías? ¿Y sin estar muriéndome? Sube, 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 sube Pero rómatelo No, ¿qué estás haciendo? No Pero ya se puso estúpido Ahora sí Ya me largo Me largo Y no matan Ningún policía Ese no cuenta Como que lo llaman a hoyo Nada, no pasa nada No hay policía volando Por ningún lado Crap, crap, crap Uy, chocó, chocó No, no, no Que no me disparen Porque en serio Que ahora no sé Cómo volver a hacer esto Uy Rápido Crux, crux, crux No, y me mataron Ese es demasiado bueno Para ser verdad Ok, no importa Se puede, se puede hacer Está un poco complicado Pero está pasable Porque en serio Supongo que sigilosamente No puedo hacer el rescate Sería como No, no, no No calza en mi cabeza Cómo hacerlo Aunque la verdad En mi cabeza No calza nada con sigilo Pero son cosas que pasan Ya, vamos Ahora sí Hop, hop, hop Rápido, rápido A ver si me puedo lanzar A real cargo Y luego me lo secuestro Sería más hecho Más rápido y fácil Y todos felices Bueno, en algún momento Se tienen que detener Ahí se detuvieron O al menos va más lento Sé que es más importante Bien Pésima Ejecución Pero no importa Sí, un tipo volando Por sobre ustedes La verdad no significa mucho No, no tengo modales Porque soy un fray Y los fray no tenemos modales Pero que hay Ya, ya, ya No importa No importa, no importa Sigue, sigue, sigue Ah, esto va a ser Muy difícil O tal vez no Pero, ¿por qué se quedó parado Ahí estupidamente? Salta Salta arriba del Carruaje Pero Miren Qué imbecilidad más grande Pero, pero, pero Ese va Miren Ese va estupidamente ¿Qué hizo? ¿Quién bajó? Ah Ya, bájate Bájate de acá Subete a este Ya, señor Usted se baja Que le vaya bien Chao, chao Me voy Nos largamos de acá Ya Tengo medicina No sé de dónde la saque Pero tenemos medicina Ya Escapamos Ya escapamos Ya ¿Vieron? No sé cómo salió Pero salió Supongo Claro Supongo Es la mujer Sigue en el traje Bien Bien ¿Qué quieres, fray? ¿Qué te hace pensar Que quiero algo? Tal vez te he salvado Porque tengo un gran corazón Te contaré De qué va el trabajo ¿Y de qué va el trabajo? Supongo lo averiguaremos Después de esta pantalla De carga ¿Ahora ya? ¿What? ¿Qué? Separa los vagones De refuerzos Ya Se mira dónde voy Y se laggeó todo Pero no importa Miren dónde voy Se debería haber esperado Un poco más atrás Acá Ya ¿Por qué el tren se detuvo? ¿Por qué el tren anda más lento? Ahí sí Ahí sí Ahí sí Bueno Si el tren fuese un poquito más rápido Y con la R Ni siquiera me puedo agarrar con la R Bien No sé qué pasó Pero lo hice Ya Bien 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 Deja de molestar sujeto Ya Podría haberlo empujado Ahí del tren Jacob Muchas gracias Ya Buscando Nada Este no es Sigilo 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 Esto se puede matar a los dos de una ¿Por qué no mató? Ya No El punto es que este juego ya es molestoso Realmente molestoso Ya Disparale Mátalo de una vez por todas No me interesa Llenarlo de tajos por todos lados Ya Adiós No me interesa No me interesa Saben que no me importa Ya Ya Sí Que le vaya bien Bien ¿Vale a eso? Eso Matemos al que está más herido primero Ay Voy a matar a alguien rápido, por favor, Jacob, ni aún así lo mato con el brazo en el ch... A quemarropa no lo puedo matar. Ya, no tengo el nivel Sai primero, está más débil, creo. Ya. Uy, encuellito. Todavía quedan como carros que... Hay cierto, hay que golpearlo estúpidamente con el puño para que estos que se caigan. ¿Para qué? No sé. Pero eso me contó como dos carros, ¿cierto? Porque eran como tres carros que separé. No es lo que busco. Bueno, es más que obvio que esto va a estar como en el último vagón, ¿cierto? No te caigas. ¿Por qué se dio vuelta justo? Debería estar acá porque no hay más vagón, no hay más vagón en adelante. ¡Uy, que lagazo! Ya, no importa. Vamos. ¿Y? Sí. Allá vamos. Eh, no. Es mala idea... Sí, es mala idea cómo cambiarlo de... ¿Es esto el vagón de carga? Todavía me quedan en el otro lado. ¿Quién debo defender? Defienda a Net. ¿Por qué debo defender a Net? Está lleno de crux, ¿por qué hay que defenderlo? Vamos, chicos. Ya sabéis qué hacer. Ya. ¿Dónde? Mira. El motor de combustión interna El fin del transporte a caballo Es como contemplar el futuro Si, tú le estás robando la idea a alguien más, pero bueno No los vamos a vender ¿Se los vas a dar a tu contacto? Tú cubrirás igualmente ¿Y quién es esa Per? ¿Cuánto hace que trabajas con ella? Hace cinco minutos No te diré nada más Bien, completado No me cuestionaré nada más Solo diré que muchas gracias por ver un nuevo video de Assassin's Creed Syndicate En el próximo video continuaremos con las aventuras de los hermanos Fry Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter, agreguenme en Facebook Que también nos vemos Chao, chao Chao, chao Juego, chao, chao Dios, espero no haberme pasado con el lujo Hay algunas piezas bañadas en oro Y he barnizado la madera ¡Ah, y lo he tapizado todo! Por cierto, ¿qué te parecen las pantallas de las lámparas? Bueno Ahora sí, supongo El juego no me deja despedirme El juego muestra estupideces Ahora sí, que estén bien, nos vemos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao